Si lo has leído bien, no hagas más abdominales. Y entonces te preguntarás, ¿y cómo puedo tonificar mi abdomen? Bien, en este vídeo aprenderás qué es lo que realmente marca la diferencia para que puedas tener un abdomen plano y tonificado. Además, si te quedas hasta el final, te explicaremos paso a paso todo lo que tienes que saber también para cómo lograrlo de manera efectiva. Ya puedes hacer miles y miles de abdominales al día que si no cumples con este punto que te contaré, jamás tendrás ese abdomen. Y es que lo que marca la diferencia es la grasa corporal. Por mucho que hagas abdominales de forma diaria, le metas horas, hagas cientos y cientos de abdominales, si tu tanto por ciento de grasa no se ve reducido, nunca vas a ver este abdomen plano y tonificado. Así que la realidad, si quieres un abdomen plano y marcado, es que tienes que bajar ese tanto por ciento de grasa corporal. Para que lo entiendas de forma muy sencilla, tenemos por un lado el músculo, luego tenemos la grasa y finalmente está la piel. Puedes tener un músculo, un abdomen que sea de acero, que lo tengas bien entrenado, que esté tonificado, que esté duro, que si al final hay una capa de grasa encima que lo está tapando, jamás se va a ver ese abdomen que estás buscando. Aquí en pantalla tienes justamente una imagen en la que probablemente en una de estas imágenes, en una de estas fotos, te puedas identificar en qué punto estás tú. La vamos a comentar muy por encima sin entrar mucho al detalle. Y de entrada, el 12-14% o el 15-17% a nivel de salud no es lo mejor en el caso de la salud femenina porque ese tanto por ciento de grasa tan bajo puede provocar problemas a nivel hormonal. ¿Significa que puedas tener ese tanto por ciento de grasa y estar saludable? Es posible, siempre y cuando estés supervisada y sigas una alimentación adaptada a tu estilo de vida, aunque te decimos que no es lo recomendable. A partir de aquí, el 18-20%, 21-23% es donde puedes empezar a ver ese abdomen tonificado y lo que está por encima, pues obviamente cuesta más de ver ese abdomen plano. A nivel de salud, todo lo que sea entre ese 20% y el 30% que es la columna del medio es lo que se considera interesante. Eso sí, no significa que tú te veas en un 24-25-26-29% y quieras tener un cambio y quieras reducir esa grasa corporal. Una cosa es a nivel de salud y otra cosa es cómo te gustaría estar a ti en frente del espejo. Todo lo que pase por encima del 30%, lógicamente no es lo mismo un 30% que un 50% o más, recomendaríamos poder bajar ese tanto por ciento de grasa porque a nivel de enfermedades o patologías que puedan venir a causa de ese sobrepeso, nos interesaría bajar ese tanto por ciento de grasa. De todos modos, es muy importante dejar claro que esta imagen que has visto en pantalla es simplemente un ejemplo y para darte un consejo a ti de forma específica es imposible que ponga tu caso en concreto simplemente con esta imagen. Hace falta conocer la persona a nivel individual, con sus objetivos, con sus circunstancias, con una serie de parámetros que son importantes a tener en cuenta para darte un consejo a ti de forma específica. Así que si te gustaría perder grasa o tonificar tu cuerpo y quieres un acompañamiento más personalizado, de forma 100% gratuita puedes rehenar un formulario que te dejamos justamente aquí abajo en el primer comentario y descripción en el que puedes comentarnos más en detalle tu situación y de forma también gratuita haremos una videollamada para ver si nuestros servicios de pago pueden encajarte o no. Entendido este punto, te vamos a explicar ahora el paso a paso a seguir los puntos más importantes para que puedas reducir tu grasa corporal. Eso sí, no tu grasa corporal del abdomen, que no es posible, sino tu grasa corporal de todo el cuerpo para que así también puedas perder tanto por ciento de grasa en tus abdominales. Y el primer punto es que puedas tener un déficit calórico prolongado en el tiempo que significa que comas menos calorías de las que tu cuerpo necesita para que así semana tras semana, mes tras mes, en el proceso del tiempo puedas ir bajando tanto por ciento de grasa y cada vez se vea ese abdomen más plano y más tonificado. Pues es muy importante que lo puedas sostener en el tiempo, que te plantees un camino, que lo puedas alargar y que no te pongas de forma estricta durante una semana, un mes o dos meses, que luego abandones y que nunca veas ese resultado. Si quieres saber cómo calcular ese déficit calórico paso a paso en menos de dos minutos, tienes aquí en la descripción un vídeo para que puedas ver cómo hacerlo. Eso sí, cuando acabes este. Si quieres lograr el déficit calórico a nivel de alimentación, es muy importante que tienes como recurso alimentos saciantes y nutritivos, como pueden ser las verduras, las frutas, hortalizas, alimentos con alto índice de proteína, como puede ser la carne, el pescado, huevos, lácteos, etc. Este grupo de alimentos te va a ayudar a que puedas estar nutrido en tu día a día y que además sea más sencillo de lograr ese déficit calórico para que puedas perder grasa. Y lo más importante, al ser saciante, te va a ayudar a bajar de peso sin pasar hambre. El segundo punto que te va a ayudar a tener ese abdomen plano es el movimiento diario. Y te vas a preguntar, ostras, ¿movimiento diario con abdomen plano qué tiene que ver? Como hemos visto, es muy importante tener ese déficit calórico y el hecho que te muevas en tu día a día va a provocar que quemes más calorías y eso te va a beneficiar a lograr de forma mucho más sencilla ese déficit calórico. A nivel de salud te recomendamos un mínimo de mínimos de 8.000 pasos al día pero todo lo que esté por encima de los 10.000 ya empieza a ser bastante más interesante. Eso también te va a ayudar a que quemes calorías sin prácticamente darte cuenta y puedes hacerlo, por ejemplo, aparcando un poco más lejos. Si puedes hacer en tu día a día un paso de 30 minutos es fenomenal. Subir escaleras, cualquier herramienta que tengas en tu día a día para moverte va a ser interesante para poder quemar más y más calorías. Al final simplemente te hemos dado algunos ejemplos para moverte más en tu día a día pero si se te ocurre a ti algún ejemplo que también lo podrías encajar nos encantaría leerte aquí abajo en los comentarios. Y como tercer punto hablaremos sobre los ejercicios de fuerza y aquí por supuesto también incluimos la parte de abdominales. Igual que hemos visto que el movimiento diario ayudaba más a aumentar ese gasto calórico el ejercicio de fuerza es necesario para tonificar tu cuerpo algo que andando no vas a lograr. ¿Por qué es tan importante tonificar tu cuerpo? Porque de hecho tonificar tu cuerpo va a provocar que cuando tengas ese déficit calórico cuando bajas un tanto por ciento de grasa no te quede un cuerpo flácido sino que te guste lo que estás viendo delante del espejo y que también tengas una buena salud. Algunos ejemplos de ejercicios de fuerza que puedes hacer desde casa son las sentadillas, las flexiones, también por ejemplo las panchas abdominales. Hay un sinfín de ejercicios pero como sé que no estamos hablando de abdominales y sé que es un tema que te interesa si llegamos a la cifra de 200 me gustas prometemos hacerte un vídeo con los 10 ejercicios más interesantes a nivel abdominal. Probablemente también te interese saber cuántos días tengo que entrenar la fuerza para ver un resultado. Lo ideal es entre un mínimo de dos días y el máximo pues por supuesto cuántos más mejor pero entre dos y cuatro días ya puede ser unos días interesantes unos ve de 30 minutos siempre que esté adaptado a ti para que veas un buen resultado. Y recuerda, más días te puede dar un mejor resultado pero si esos días no los vas a poder mantener en el tiempo incluso en esas semanas más complicadas no vale la pena porque lo vas a acabar dejando. Como ves justamente aquí en pantalla todos estos cambios físicos que estás viendo hacen referencia a las mujeres que acompañamos en nuestros planes personalizados. Todas y cada una de ellas entrenan entre dos y cuatro veces a la semana unos 20-30 minutos el día que están entrenando. Pero lo más importante que es que lo mantienen en el tiempo no hacen una semana bien, otra semana mal no, son constantes en el tiempo que por una semana puntual en trenes menos no pasa nada pero en el cómputo total a nivel semanal, a nivel mensual y a nivel anual son personas que son constantes y eso es lo que de verdad te hace tener ese resultado a largo plazo y también a poderlo mantener. Te recordamos también que justamente en la descripción en el primer comentario fijado te dejamos un formulario gratuito para poder rellenar para agendar una llamada también gratuita y si todo encaja poder entrar en nuestros planes personalizados que por supuesto son de pago. Esperamos que este vídeo te haya gustado que has podido aprender cómo puedes tener ese abdomen plano déjanos tu me gusta y recuerda que si llegamos a esos 200 te compartiremos los 10 ejercicios más interesantes para tonificar tu abdomen también que lo puedas recomendar el vídeo si te ha gustado que te puedas suscribir y nos vemos en próximos... ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!